Tenemos noticias de cine, de series, de televisión, vienen, nos cuentan adelanto, nos dicen que el otro año va a estrenar tal película y nosotros esperamos ansiosamente y se estrenan cuando ella dice, con lo cual tiene la información precisa y exacta. ¿Con quién estamos? Con la señora Lidia Coria. ¿Cómo estás, Lidia? Bienvenida. El placer, obviamente, estar todos los jueves acá en GLAMP, además, traerle todas las noticias y, como decís vos, adelantar, ¿no? Y adelantar bastante a veces, quedamos ahí, tenemos que esperar cuánto. Y la vida de un cinéfilo es eso que transcurre entre estreno y estreno en la gran pantalla. Generalmente, esperamos, ¿no? Estos estrenos tan importantes. Ahora te traigo una novedad, pero no vas a tener que esperar tanto para esta película. Me dediqué a ver cine el fin de semana. No fui al cine, sino que me dediqué a ver mi casa, aprovechando que ya estaba Avatar. Feliz. Ah, está ya disponible en Disney+. Ahí la estuve viendo. La verdad que no te das cuenta que dura tanto. Obviamente, tú estás en tu casa, haces pausa, te vas al baño, te vas a preparar un café, te vas a buscar algo para comer. Bueno, siempre tenés algún pretexto. Y como tenés esa ventaja de que estás en tu casa, la ponés en pausa, vas y volvés y seguís con la película, pero no te das cuenta que dura tanto. Igual, yo la fui a ver en la pantalla grande. Estamos hablando de Avatar, El Camino del Agua, que es la segunda parte de Avatar, justamente de James Cameron. Dura tres horas, pero te digo que tampoco la sentí tan larga, tampoco en lo que es, digamos, en la función del cine, del cine butaca. Así que es una peli que es súper divertida. Bueno, obviamente con esta reflexión sobre el medio ambiente, que siempre trata de establecer también James Cameron. Y es como media visionaria y como precursora, porque, ¿viste lo que pasó con la orca Gladys? Sí. Bueno, hay un animal ahí dentro de la historia de Avatar, El Camino del Agua, que hace lo que hace esto en la vida real. Así que fue como medio visionario Cameron, porque contó una historia que después se vivió en la vida real. Es como los Simpsons, viste, que tiraron muchas cosas y después se ocurrió. Ya lo predijo James Cameron. Y la otra que vi que tenía ganas, que no fui al cine, pero por falta de tiempo, fue Cuantumanía, también súper entretenida y te abre la cabeza en ciertas cuestiones que si no las... A ver, tenés que estar abierto como para entender y para que vos puedas decir, wow, ese tipo de cosas, del multiverso, de los espacios, los tiempos, los tamaños y todo ese tipo de cosas. La verdad, te abre bastante y vos te quedás pensando y reflexionando un montón de cosas que hasta ahí nunca la habías pensado. Mira vos, qué buena. Yo debo reconocer que me he alejado un poco del cine de superhéroes. Siempre me preguntan si vi tal película de superhéroes. La verdad que las relego, viste, por ahí priorizo ver otras pelis. Pero, bueno, Cuantumanía es, obviamente, sobre un personaje que también no era tan famoso en lo que es la franquicia Marvel. Pero, bueno, después se fue haciendo, reforzando más, gracias a la actuación de Paul Rudd, con... Bueno, él hace de Ant-Man, obviamente, el protagonista de esta saga. Y está Evangeline Lilly como de Watts, o sea, la avispa, que también otro personaje que acompaña al superhéroe. Y, bueno, yo creo que tienen que ver mucho los actores, ¿no? Paul Rudd es un capo, es un genio. Haciendo comedia tremenda. Y le viene de 10 el personaje, además. Porque siempre es su papel de comediante, pero siempre torpe, por no decir tonto. Tal cual. Pero le viene pintado. Y también está Michael Douglas. Michael Douglas también, sí, sí. Hace del papá del personaje de Valerian Lilly. La señora que hace Michael Douglas, famosa también, se me fue el nombre. Ahora no me acuerdo. Ya nos va a salir, pero La Rubia, divina que fue una bomba en su época. Sí. También muy bien en su papel. Pero, esto es lo que vimos, esto es lo que está, lo pueden ver en las plataformas digitales. Pero también tenemos nuevas cosas, nuevas cosas. Y cada vez que entras al platófer, pones ahí, digo, oh, tengo. Otra cosa más para ver. ¿Qué tenemos para hoy, Lidia? Bueno, aparte de tus recomendaciones, que a las dos pelis las vas a encontrar en Disney+. Ah, yo era para contarte, no era para recomendar. No, pero bueno, ya. O sea, yo en mis redes había anticipado que el 7 de junio llegaba la segunda de Avatar. O sea, ahí está el Camino del Agua. Esto ya queda también para los que nos estén viendo ahora, que está disponible en Disney+. Quantum Mania también está disponible en Disney+, como todas las películas franquicias Marvel. Y la recomendación mía, tengo dos recomendaciones para aprovecharnos el fin de semana, porque por ahí algunos quieren ver series, otros dicen, no, quiero ver una peli. Así que traje una serie y una peli. Empezamos por la serie. Es una serie que ya viene, digamos, rompiendo esquemas hace cinco temporadas atrás. O sea, no voy a contar nada nuevo. Pero ha estrenado nueva temporada y estoy hablando de Black Mirror, que es una serie que empezó así como silenciosa y después fue rompiendo esquemas e instalando un tema bastante polémico y bastante vigente que tiene que ver con los avances tecnológicos y cómo sacan lo peor de la humanidad. Esta sexta temporada está compuesta por cinco episodios, cinco historias diferentes, donde vemos cómo interviene de una forma u otra los avances tecnológicos, la comunicación en la vida de las personas. Algunas veces, la mayoría de las veces, convengamos con resultados bastante negativos, pero el primer episodio, ahí estamos viendo unas imágenes, se llama Joan is awful, que es Joan, es horrible, vendría a ser la traducción. Está protagonizada, una de sus protagonistas es Salma Hyatt, que hace de Salma Hyatt, así que es súper gracioso al mismo tiempo, pero bueno, también habla de las plataformas de streaming, es como que acá Black Mirror se metió a sí mismo con la plataforma de streaming, que es muy similar, obviamente, como una parodia a Next League. Streamberry se llama la plataforma. Ah, estaba viendo la S, digo, ¿por qué? Claro. Y está en Netflix. Está en Netflix, bueno, tiene la misma impronta que Next League, nada más que en la ficción esa se llama Streamberry, que es una parodia de Next League, y cómo esa influencia de las plataformas también va pegando en la vida cotidiana de las personas. En ese caso, que es el primer episodio donde vemos a Salma Hyatt, es cómo una persona común, una chica común, ve reflejado su historia de vida en una serie de Next League. Entonces, empiezas a decir, ¿qué pasó acá? O sea, ¿quién le dio permiso para contar mi historia? Entonces, ahí empieza a desarrollarse este conflicto entre la plataforma de streaming y la vida de esta chica, que es una chica común y corriente, digamos. Bueno, me dijeron que vea este capítulo porque la verdad que tenía que ver mucho con inteligencia artificial también y que tenía que ver con todo esto que estás contando, que dice que es bastante loco verlo, por lo menos la gente que ya lo vio dice, ¿viste? No, no la vi, la vi que está ahí puesta en Netflix, pero eso que te estoy diciendo me dijeron varios. Sí, 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 muchos, incluso acá en nuestra universidad, en la Universidad Nacional de Catamarca, se han hecho hasta conversatorios, creo que fue el Departamento de Filosofía, analizando los trasfondos de Black Mirror, porque justamente analiza toda esta influencia de la tecnología en la vida cotidiana, en lo que es el desarrollo de la vida humana en sí y cómo eso va cambiando nuestros hábitos, cómo va sacando lo peor, quizás no está pensado obviamente para mejorar la vida y todo eso, pero va sacando por ahí lo peor de las personas y bueno, ya ha generado estos debates hasta filosóficos. Black Mirror, justamente la traducción sería como espejo negro, justamente son las pantallas negras de el celular, de la tablet, de los televisores inteligentes, es como una referencia a esas pantallas y estas historias que son como unas antologías, vendría a ser, son episodios que son autoconclusivos, o sea, uno puede ver uno y no tiene continuidad en otro, uno puede ver solamente un episodio y ya ve una historia. A mí particularmente les voy a decir cuáles fueron los dos que me gustaron de la última temporada, que es esta, la que se estrenó ahora, hace unos par de días atrás, el episodio 2 y el episodio 3, Lock Henry y Beyond the Sea. Lock Henry se trata de dos chicos que van a filmar un documental en el pueblito de campo de los padres de uno de los chicos y iban con una idea de filmar una historia y terminan metiéndose en la historia de un asesino que había tenido una historia bastante cruenta en el pueblito ese. La verdad que Lock Henry se llama excelente, creo que es la que más me gustó. Y después, en segundo lugar, me gustó mucho Beyond the Sea, que es la historia de dos astronautas que están haciendo un viaje muy largo por el espacio, pero bueno, la humanidad ha desarrollado una tecnología que le permite tener una réplica de ese hombre en la Tierra y que a través de un, digamos, un dispositivo tecnológico, la conciencia de ese astronauta por determinado tiempo pasa a la réplica que está en la Tierra. O sea, esa persona, digamos, que está haciendo este viaje de muchos años en el espacio no está solamente limitado a la vida en el espacio. Ah, miércoles. No, no, tremendo, tremendo, tremendo. Así que véanla. Es así, me contaban todas estas cosas, pero sobre todo lo de Salma Hayat. Salma Hayat, bueno, tremenda. Es muy comedia esa, Joan is Horrible. Yo lo digo medio en inglés y en medio en español. Joan is Horrible. Joan es el nombre de la protagonista y Salma tiene como estos pases así medio comedia. Es muy gracioso ese episodio y es el primero, digamos. Así que, obviamente... A ver, porque me acabas de dar un dato de esto. Te iba a preguntar si cada capítulo tenía principio y fin o tenías que seguir continuándola para entender todo. Son como antologías, así que podés ver un episodio y quizás saltearte. Si no te interesa, digamos, la sinopsis del otro, ves otro. Igualmente, también con las otras temporadas. Chicos, son cinco temporadas. Hay algunas temporadas que son de tres episodios y si hay otros que son de seis, de cinco. Es como que a medida que la serie se fue haciendo más famosa, fueron teniendo más episodios. Pero la máxima son seis episodios. ¿Y eso cuando sos más famosa quiere decir que tenés más presupuesto para hacer más episodios? Y en el caso de que haber entrado, digamos, en la plataforma de Netflix, sí, y obviamente con la repercusión y con, digamos, tener este apoyo del público, ha generado que sea una serie, no tan solo que tenga más presupuesto, sino que sea muy esperada. La sexta temporada, bueno, está entre el top ten de lo más visto en Argentina y a nivel mundial también, porque es una serie que la esperan, justamente. Mirá que bueno. Y mirá, acá te voy a hacer una pregunta porque están entrando mensajes. Dice, ¿hay cine en El Poncho? Sí, va a haber cine en El Poncho. Obviamente va a estar el ciclo audiovisual, del Poncho Audiovisual, que hicimos la primera edición el año pasado y este año volvemos a traer también novedades, cortometrajes para chicos, para adolescentes. Va a haber también música a través de artistas locales. Ah, no, van a estar tocando ahí en la estación. Va a haber ahí como una pequeña sorpresa, sí, y va a haber estrenos de documentales también y películas infantiles y para grandes, así que ya saben, en El Espacio Bicentenario también, así que estamos también preparando eso. O sea, a medida que nos vayamos acercando la fecha, vamos a ir contando más cosas. Claro, voy a ir ya confirmando y esto, digamos, como un adelanto, pero sí, va a haber todo. Obviamente el año pasado hubo un contenido, lo que se mantiene sí o sí es el tema de la sección infantil, porque los chicos obviamente siempre quieren ver cosas y además porque por ahí se aburren, y los papás quieren seguir caminando y muchas veces los niños se quedan a ver ahí un cortometraje, una película, así que eso es una de las secciones más concurridas. Y obviamente después esto, ¿no? De la música en vivo, después estos estrenos de documentales, en El Espacio Bicentenario, el predio ferial, este microcine que tenemos ahí y que volvemos a repetir la experiencia del año pasado. Con todo vas a volver. Bueno, y tenemos más recomendaciones. Tenemos más recomendaciones. ¿Qué más tenemos? Porque como les dije, le dejaba una serie que en el caso de Black Mirror, si no vieron... Ya me tentaste a verla, así que... Claro, mirate un episodio y ve qué onda. No tiene nada que ver que no hayas visto las otras temporadas. No, no tiene nada que ver porque como te digo, son autos conclusivos. Igual si querés pispear también las otras temporadas, te digo que están... Obviamente las primeras temporadas eran como un poco... Como que se rompían más con los temas. Eran como más disruptivas, más polémicas. Pero bueno, esta temporada, te digo, Locke Henry, te lo recomiendo. O Beyond the Sea, que son las que más me gustaron a mí. Y bueno, para la gente que no quiere ver series, tengo la recomendación de una película que la van a poder ver en la plataforma... En Prime Video. Ahí para no pifiarle la plataforma. Se llama Air, la historia detrás del logo. Que es esta película que está dirigida por el señor Ben Affleck. Y que se vuelve a reunir con su amigo... Y también trabaja. ...dupla, famosa y consagrada además con Oscars, Matt Damon. Sí. ¿De qué habla esta película? Que les digo... Qué caro es verlo, hacer papel de grande ya. Sí, ya está como... ya están grandes los dos, ¿no? Ellos ganaron el Oscar por el increíble Will Hunting. No sé si se acuerdan de esa película donde Matt Damon hacía de un genio de la matemática que trabajaba limpiando en una facultad y... Y que llenó todo un vidrio después de todo. Claro, no sabían quién resolvía esos superoperaciones difíciles. Y bueno, era este ayudante que limpiaba en realidad la facultad. Bueno, esa película estuvo escrita por Matt Damon y Ben Affleck y ellos se ganaron un Oscar por esa película donde estaba el fallecido Robbie Williams. ¿Se acuerdan de Robbie Williams? Sí. Bueno, gran pérdida para el cine, obviamente, este actor que falleció hace muchos años. Sí, pero a Ben Affleck está hecho un pendejo. Sí, hace del CEO de... porque ¿de qué trata Air la historia detrás del logo? Básicamente se trata de Nike como pelea por conseguir que Michael Jordan sea la figura de la nueva zapatilla de Nike. ¿Quién es el visionario? Bueno, el personaje es justamente el vendedor de zapatillas, Bacaro, que está interpretado por Matt Damon. Y Ben Affleck hace del CEO de Nike, que al principio le dice, no, vos estás loco, Michael Jordan no nos quiere ver. O sea, no quiere... en ese tiempo, porque está ambientada en los 80, este... Uy, las exclusividades eran terribles en esa época. Claro, era súper exclusivo. Si bien Michael Jordan todavía no había explotado, pero lo buscaban marcas como, por ejemplo, Adidas, Converse, que eran, digamos, las líderes en el mercado de las zapatillas deportivas, sobre todo de básquetbol. Y en ese momento Nike era, digamos, su fuerte era la ropa deportiva, no el calzado. Entonces buscaban afianzarse en la, digamos, en el rubro de las zapatillas con la figura de Michael Jordan. Y bueno, cuenta la historia de las famosas Air Jordan, que después obviamente se hacen súper famosas, con el famoso logo, que es la silueta de Michael saltando, ¿no?, para embocar. La verdad que se hizo súper famosa esa zapatilla. Uy, salió una cápsula de esas zapatillas, de la ropa, de todo, y se siguen reinventando todos los años. Todos los años, bueno. Esta historia que vos decís, a mí, yo no conocía esta historia, ¿qué me puede interesar esta historia? Porque vos decís, básicamente, viste, una historia muy yanqui, ¿no? Pero lo que tiene Ben Affleck, que a mí lo que me encanta de Ben Affleck es, me gusta más como director que como actor, por más pequeña y poco interesante que te parezca una historia, él la hace interesante. Y te engancha y te cuenta, es muy buen narrador de historias, y te cuenta esta historia que te atrapa. Bueno, no por nada ganó un Oscar con Argo, ¿no?, con otra película basada en hechos reales. Acá vamos un poco a lo que es la parte histórica deportiva de una empresa como Nike, que es tan conocida, ¿no?, actualmente. Y que estás hablando de los años 80, que sigue vigente la marca, el logo, sigue vigente también la figura. La figura y las ganancias, ¿no?, de Michael Jordan a través de esto. La verdad que están increíbles Matt Damon como Tony Baccaro, que es este vendedor, ¿no?, que convence a Michael Jordan. Y Viola Davis, que hace de Loris Jordan, que era la mamá de Michael Jordan, que básicamente era la que le manejaba todos los negocios. Sí, tenía manager Michael Jordan, pero la que tenía la palabra final era su mamá. Así que acá Viola Davis está increíble en esta película, que como les digo, pueden ver en Prime Video, que pasó por las salas catamarqueñas. Estuvo bastante tiempo, ¿no?, porque la gente tuvo muy buena aceptación, tiene muy buenas críticas. Y bueno, y ahora saltó a la plataforma de Prime Video, que la pueden disfrutar. Véanla, porque ustedes van a decir, ¿qué me interesa la historia de Nike, Michael Jordan, ambientada en el 84? Les digo que es la capacidad que tiene Ben Affleck de contar buenas historias en la pantalla. Así que véanla. Sí, pásenme en el código de Prime, que no tengo alguno que... Alguno que le presta a la marca. Alguno que me la pueda prestar para ver esta peli. Prometo ver esta nada más, después lo devuelvo. Yo ya lo voy a ver. Y bueno, ¿y qué más tenemos, Lidia? Ya que estamos, ya terminamos, se nos queda. Bueno, como te había prometido, tengo el estreno, en realidad, el adelanto de una película... Cortito, dijiste, con poco tiempo. Que iba a llegar este año, eso es lo importante. No voy a tener que esperar. Llegamos recién a la mitad del año, Lidia. No voy a tener que esperar un año, ni tres, ni nada. Este año, en diciembre de este año, llega Rebel Moon, que es la película que está preparando... O que, mejor dicho, ya estuvo rodando. Y vamos a ver el detrás de escena. Que este detrás de escena se dio a conocer en Tudum. Este evento que es el evento de Netflix, donde trae toda su maquinaria para mostrar sus próximos estrenos, series, películas. Y una de esas grandes apuestas es la película de Zack Snyder. Este señor, quien es, bueno, ha hecho películas como Watchmen, como 300, como La Liga de la Justicia, como El Hombre de Acero, como Batman vs. Superman. Bueno, mucha gente lo idolatra a este señor, a Zack Snyder. Que esta película él reconoce que hace 20 años aproximadamente la viene escribiendo. ¿Por qué? Porque él primero quería que sea como un spin-off de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Pero bueno, de ahí... Ah, el Vestor es muy parecido, ¿no? Claro, de ahí dijo, bueno, hubo todo lo que pasó con la marca de Star Wars, que fue absorbido por Disney. Se hicieron, obviamente, el relanzamiento de la franquicia de Star Wars. Y la idea de él quedó ahí colgada y dijo, no, yo la voy a seguir desarrollando y voy a hacer una historia aparte de Star Wars con mis ideas. Y vos vas a ver las imágenes y sí, te da como esa onda de fantasía espacial que tiene Star Wars, obviamente con otros personajes en otro universo. ¿De qué se trata Rebel Moon? Que es, digamos, esta propuesta que nace de la cabeza de Zack Snyder. La protagonista es una joven que busca guerreros de otros planetas para luchar contra los ejércitos tiránicos que aterrorizan a su pacífica colonia. Como les decía, dirige Snyder, va a ser protagonizada por Sofía Boutella, que Sofía Boutella, que ahí la vemos, ella protagonizó junto con Tom Cruise la última versión de La Momia. También estuvo en una película que se llama Atomic Blonde, junto con Charlie Ferron. Es increíble esa chica. Muy bien en esta película también, que es así como de espionaje. Y bueno, y en La Momia de Tom Cruise, que la verdad que no me gustó esa película. Pero bueno, la van a ver cara conocida por esas películas. También está Charlie Hewnan, que también otro actor muy reconocido. Trabajó ya también en la parte de ciencia ficción, por ejemplo, con Guillermo del Toro. Estuvo en Pacific Rim. Va Eduna, que es una actriz coreana, que la verdad que es excelente ella. Más allá de los éxitos que tiene en Corea, ella ya incursionó mucho en Hollywood. Así que tiene varios proyectos conocidos, sobre todo en la plataforma de Netflix. Y también va a estar Anthony Hopkins, que Anthony Hopkins le va a dar voz a un personaje original de ahí de Rebel Moon. Me imagino ser algún tipo de droide, mezcla y de ser épico de esta nueva fantasía espacial. Y Jimon Hounsou, que es el actor este que también lo vimos en Gladiador. Por ahí lo van a ver justamente en el video este de detrás de escena. Una película que promete. El estreno va a ser en diciembre de este año. Bueno, para los que gusten, todo lo que tenga que ver con la fantasía espacial, con estos mundos alejados en el espacio, la aventura, la acción, el drama, el romance. Bueno, esta película va a tener seguramente todos esos condimentos. Y obviamente para toda la gente que es fan de Zack Snyder, que yo sé que hay mucha gente que lo apoya. Y que justamente adoran las versiones de El Hombre de Acero, Batman vs. Superman, La Liga de la Justicia, Wonder Woman, que fue, digamos, como los éxitos que él tuvo en la franquicia de DC Comics. Mira vos, así que se nos fue. Pero vos sabés que yo la veo reparecida, ¿no? Veo una superproducción, ¿no? Sí, esa parte. Este detrás de escena, increíble. Ahora cuando ponen, te la pregunta recién cuando estabas hablando de Anthony Hopkins. ¿Cuándo ponen la voz, cobran lo mismo que actuando? La verdad que, pero si es Anthony Hopkins, te debes cobrar. Me imagino que sí. Me imagino que sí. No creo que cobre menos porque ponga la voz, nada más. No, no creo. Bueno, además ya estos actores, como en el caso de Anthony Hopkins, dicen, bueno, le pongo la voz a algo, pero no deben ser baratos porque tenerlo a Anthony Hopkins. Y además que son voces que son súper reconocibles, digo, que sabés que es la voz de él. Así que, no, por lo que veo detrás de escena, y ahí vemos como un pequeño adelanto, ¿no? De la película. Es una superproducción con mucho desarrollo de vestuario, de efectos visuales, de efectos especiales. ¿Cómo está poniendo plata Netflix en cuestiones de producciones, en superproducciones? Sí, sí. Esto que ves acá, esas, digamos, grúas, todo lo que tiene que ver con la puesta en escena. Y se va a la gente que va a trabajar, los extras. Chicos, es mucha plata, es mucha plata porque ya lo que son los equipamientos de cámara ya son carísimos. O sea, imagínense todo lo que es el set. Y esto lo deben haber levantado pura y exclusivamente. Me imagino esto que estoy viendo acá en pantalla ahora que es la ciudad o ese pueblito. Lo deben haber levantado pura y exclusivamente para esto. Son construidos especialmente para las películas. El maquillaje, o sea, no, no. Así que vamos a ver. Yo les digo, no soy fan de Snyder, pero le doy mi cuota de confianza porque puede salir algo muy bueno como puede salir algo muy malo. Pero bueno, vamos a verlo. Por lo que se ve, parece que va a ser muy bueno. Vamos a ver qué sucede. La verdad que es bastante interesante. Bueno, vamos a esperar seis meses. Se nos van a pasar volando entre el poncho. Ya tenemos Julio perdido. Después Agosto que viene el Día del Niño. Y así vamos y ya llegamos. Se nos pasa volando. Y ahí llegamos. Bueno, Catalina, Sofía. Bueno, todos escribieron por el tema de las entradas para la próxima fiesta electrónica. Catalina, Sofía, Alberto, Celeste. Bueno, dicen cosas re lindas. Quieren ir. Hay gente que nunca fue. Por ejemplo, Marisol, también Charlie, Gonzalo, Belén, Julio, Matías. Bueno, Anina también ya están participando todos. Luz también está participando todos por las entradas. Y le quiero agradecer a Luciana que me mandó el código de Prime para ver esta película. Así que mañana te estoy devolviendo el código de Luciana. Muchísimas gracias. Me debo a mi público. Ah, qué bueno. ¿Qué te dice? Gracias, Lidia. Estás diosa como siempre. Al fin le debemos esto. Bueno, más linda que nunca. Desde arriba hasta la punta de los pies. Porque en este caso también, después le vamos a mostrar bien, tengo unas botitas súper calentitas de Julita Tienda. ¿También vende botitas, Julita? Botas, accesorios, de todo. Así que a full. Así que le mando un beso muy grande a Julita Chazampi, que tiene su local en Motabotello 390, Julita Tienda, donde van a encontrar accesorios, como le digo, además de la ropa, ¿no? La nueva temporada de invierno, estas cuestiones, ¿no? Calzado, accesorios para hombres también, para niños y muchas facilidades de pago. Julita Tienda en Motabotello 390. Y que el sábado estuvo desfilando en la noche de los paseos, mostrando unos outfits increíbles, que ya va a tener la foto y también los videos los vamos a estar viendo acá. La pasada exclusiva de Julita Tienda, que estuvo ahí en la noche de los paseos, en la Alameda, el sábado pasado. Así que si te perdiste la noche de los paseos del sábado, andala de agosto, porque la verdad, si esta fue linda, grande, con mucho sorteo, la que viene es mucho más grande. Así que aprovecha. Gracias, Lidia, por estar con nosotros. Nos vemos el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, por supuesto. Con muchas más cosas, obviamente. Totalmente. Y más adelante del poncho, porque ya vas a venir con más noticias, me parece.